Es un orgullo, porque los americanos pasados, yo vi ese podio, pero lo vi sentado desde el separado de televisión, y imaginarme estar aquí puede ser algo difícil, porque ahora estamos aquí, entonces fue un hecho realidad, porque esto es extremadamente orgulloso, y como digo, esto es entregado para Guatemala. 20 años habían pasado desde que un guatemalteco se subió a ese podio, Kevin. Correcto, como digo eso, también hemos estado trabajando muy duro, y creo que esos son todos los años de entrenamiento que ha tenido Guatemala, como digo, de preparación, dedicación, como digo, no solo yo, pero todos los muchedores que vinimos a competir hoy, en este año, lo demostramos.